Sebastián Sinola en el teclado y en el bajo en este caso. Nicolás Mola en la batería. Yo soy Juan Pablo Chapital, muchas gracias. Básicamente somos un grupo de amigos que nos conocemos hace mucho tiempo y compartimos unas músicas que nos gustan. Cada cual también tiene sus proyectos, siempre en contacto con la música. Bueno, recibimos la invitación de Eneco de participar de este festival. Alucinante. Está buenísimo que estas cosas sucedan. El lugar es hermoso. La noche está espectacular. Todavía no comí en los carritos, pero yo voy a comer. También va a estar buenísimo. Así que bueno, vamos a hacer unas músicas. Vamos a hacer ahora un tema que se llama Espíritu. ¿Sí? Que es una versión de un contrabajista argentino de jazz. Y es bajista de Fito Páez también, Mariano Dotero. Que él dirige una Big Band, una orquesta muy grande con unos músicos muy salados. Y una vez que escuché un show de él, me quedé enamorado de una música específica que se llama Espíritu, que es esta. Y yo cuando grabé mi primer disco en el año 2010, el disco Fotografía Silenciosa, hice una versión un poco más llevado. El tema es como un gospel blues. Y bueno, yo la llevé un poco más hacia el blues que hacia el gospel. Esperemos que le guste. ¡Gracias! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.